Vas a alucinar con este método para sumar series de números pares o impares consecutivos. En primer lugar, voy a hacer la suma normal. 2 más 4 es 6, más 6 es 12, más 8 es 20, más 3 es 30, más 12 es 42, más 14 es 56, más 16 es 72, más 18 es igual a 90. Ahora te digo el método o truco matemático. Vamos a seleccionar el número central, el que está en el medio. En este caso es el número 10. Si os dais cuenta, a la izquierda tenemos 1, 2, 3 y 4 números y a la derecha del 10 tenemos 1, 2, 3 y 4 números. Y como estamos sumando 9 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, entonces vamos a multiplicar 10 por 9 y 10 por 9 es igual a 90. Si os dais cuenta, así es mucho más rápido. Ahora te toca a ti, comenta cuánto es 3 más 5 más 7, pero hazlo mediante este método. ¿Cuál es tu respuesta? ¡Gracias! ¡Gracias!